La Universidad Santo Tomás sigue apostando por la conservación del medio ambiente. Este es el caso de un proyecto de investigación que analiza variables bioclimáticas en el edificio Praia Angélico, ubicado en el campus Florida Blanca. Veamos. En este momento nos encontramos finalizando la primera parte de la caracterización climática de la investigación que llevamos la Facultad de Arquitectura con la Facultad de Telecomunicaciones de la seccional Bucaramanga. Esta primera parte que se culmina caracteriza el clima de nuestro entorno a través de unos aparatos diseñados por el ingeniero Sergio Zavala que se encuentran en la cubierta del edificio Praia Angélico. Esos aparatos están haciendo un monitoreo horario de las condiciones climáticas como temperatura máxima, media, mínima, humedad relativa máxima, media y mínima, radiación y un aparato independiente y autónomo para la ventilación del lugar. Llevamos en este proceso un poco más de ocho meses en lo que ha sido el montaje de los aparatos de monitoreo en cubiertas y el monitoreo en las cuatro fachadas del edificio. Empezamos la recta final. Estamos preparando de igual manera una segunda fase que está en construcción y futura aprobación que sería la intervención interior del edificio que ya serían las redes internas y la caracterización de su maquinaria para así llegar a un balance final de la investigación y de esta manera lograr un edificio en armonía con el medio ambiente centrados especialmente en la eficiencia energética y la calidad de sus materiales en cuanto a su envolvente. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional